Gracias Luis, buenas noches y amigos de Noticiete. Efectivamente me encuentro con el presidente del Congreso de la República, Alan Rodríguez, para que nos pueda explicar más acerca del decreto que se ha aprobado hace algunos momentos por parte del Pleno del Congreso, acerca de la fiscalización o la aplicación de métodos de transparencia, en este caso para organizaciones no gubernamentales para el desarrollo. Presidente, buenas noches. ¿Nos podría comentar acerca del objetivo de este decreto que se ha aprobado hasta mañana? Muy buenas noches, mire, un saludo a todo el pueblo de Guatemala, contarles que como ustedes sabrán, el Congreso de la República, dentro de sus principales funciones está el de la fiscalización, y hoy hemos dado un gran paso en ese sentido, al aprobar un decreto que busca no solo fiscalizar, sino transparentar los recursos, no solo del extranjero, sino que manejan las organizaciones no gubernamentales, para poder realmente llegar estos recursos a las clases más necesitadas, a los sectores más vulnerables del país. En ese sentido, hoy también podemos decirle a los países amigos, a la cooperación internacional, primero agradecerles por ese apoyo y esa solidaridad con nuestro país, pero hoy podemos decirles que hemos dado un paso importante en la generación de esa certeza jurídica para poder transparentar los fondos, hoy podremos decirle al pueblo de Guatemala a dónde van a parar esos fondos que muchas organizaciones, no todas, pero hay algunas organizaciones que en nombre de la miseria del país, en nombre de la pobreza del país, van a otros países a solicitar esos apoyos, esos recursos, y nunca llegan a los más necesitados. Hoy podremos dar certeza en ese sentido, para que realmente los más vulnerables puedan tener el apoyo de estos recursos que ingresan al país. Presidente, en este caso, la Contraloría General de Cuentas y asimismo la Superintendencia de Administración Tributaria también quedan a cargo de velar porque se apliquen todos estos métodos de transparencia. Así es, y mire, le facilita además, da muchas herramientas, pues estas organizaciones podrán también tener, hacer uso del sistema bancario, y eso da transparencia, y eso da certeza para la población, para las autoridades. También cabe mencionar que dentro de esto se ha establecido que los recibos que emitan estas organizaciones no gubernamentales tienen que llevar el nombre de las personas donantes o asimismo las entidades. Así es, eso fue lo que quedó aprobado en el decreto que hoy emite este Congreso de la República, y pues estamos trabajando justamente como lo planteamos desde un principio, en la línea de la transparencia, en la línea de la fiscalización, en favor de todos los guatemaltecos. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, y es que a este decreto le corresponde el número 4-2020, donde se ha aprobado ya por parte del Congreso de la República este método, estas reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo. Con esta información, retorno a estudio.